¿Pero que mierda lo hicieron? Tan corta la etapa No, ahora viene peor La vuelta es la vuelta Ahí llenamos el barco Es ira y vuelta la etapa Si la guada... Si se Salvo el guatón Si Se salvo Max no hay que funcionar esa guada cerca de uno Me has culado Me vas a poner nervioso Me altera Cuidado Coja píldora ¿Dónde mierda? No hay nada para dar sin esto Pero aquí hay un botiquín Cielo de mierda Mira Ahí mira mira Yo estoy disparando el agua Yo 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 estoy Para revivir Que no tiene espacio Oye, cuida nada Pau ¿Qué? 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 ¿Aquí alguien seguía esa guada? Ya Ya vamos ¿Hay pastillas por ahí? Vi No, ya no No Y me las tuve Ya estamos a punto Digo Mierda ese gusano No Los negros Carga Bueno Vamos 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 Siempre los negros paran al frente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son negros Están listos tu abuelito ¿Por qué el burro par adelanto? eso caro, disparalo a tu amigo ya casi llegamos no sabía que estaban infectados que esta fecha se muere vamos que fecha se muere desting casi nos pone más arriba del techo no, no, si hay que irse al techo ya suba al todo yo tengo que estudiar la web oye, no me, deja esa cuestión para revivir algo hay una bomba casera que es la verdad deja esa cuestión revivir acá hay que dejar esta puerta abierta si, no ya que enseñe un botiquín acá ya que enseñe un botiquín acá ¿la dejé por ahí? ya hay que saber dónde está todos saben que el agua está por ahí acá hay otro botiquín también yo bajo el agua por si acaso ya, vamos ya arriba el techo pero aquí hay una escalera aquí hay una escalera más cerca acá aparecen como tres cabros, cabros, miren acá, cabros, vengan acá hay una escalera más cerca para que se acuerdan de dónde está donde estoy yo oye, aquí hay uh ¿dónde? hay solo bomba casera no hay molotov eso, eso para el tanque frasco de billy frasco de billy lo pone ya, ¿estás listo? calmao, calmao deja subir pudo, el Max culiao su madre de mierda 2,7 2,8 2,3 concha su madre ups ¿qué? ¿qué te dice? ¿qué? 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 Max dije que sí Max, ¿por qué diste concha su madre yo soy un concha su madre ese va a ser tu nuevo apodo está el pata del cumbio y vos sois el concha su madre cuyo un speeder escuché un ¿qué? además tengo una hacha o sea, tengo una sierra eléctrica soy un montón están a cagar primero ¿qué? ¿qué crees acá? bueno, no estén a la orilla ya un smoker, acuérdate no estén a la orilla siempre estén acá en este espacio cuidado, ¿quién tira esa mierda? cuidado, ¿qué vas a matar eso atrás tuyo, Pau? para arriba para nada ¿qué? no sé, te no me daño mucho quédense acá no se queden tan cerca de la orilla porque un smoker nos puede acá curame, curame bueno, ¿está bien? ya, curate no quédate, ¿no? tanque, tanque, tanque ¿dónde? ¿dónde? creo que me caí ¿dónde está el tanque? ¿dónde están todas las cosas que...? 1 well, no me caí ahí viene esta aynı at 57 10 detrás ahí viene subiendo bueno, dónde está el culiado ahí está no de mierda está oh, ahí está me caí otra vez, ente tu cabrón ¿eh? luego me va a comer vivo no, va por ti, te le doy de hacerlo a benfultanda, güha No, no me ha matado Pau, Pau, date la vuelta No, mi katana, me cagaron Chetumara me la encontré Chetumara me caí Aguanten Chetumara No Mierda viene para acá Aguanta, aguanta Arras con mi sierra eléctrica Si, soy rico Chetumara Chetumara No mueras No mueras No mueras Chetumara 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 Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Entró Buena, buena Max, recupera Dino Yo acá Pau Mierda, no Chetumara Aguanta, aguanta, no vengáis No, un smoker Muéreme, muéreme Pau, 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 Ayúdame, ayúdame Pau, Pau, ayúdame ¡me asciende! ¡Lala, la, 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 la! ¡Quién muera, conchismadre! ¡No! ¡Nó! ¡Conchita tu madre! ¡Ola, la, la! ¡Auch! 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 ¡No, Conchita! ¡Nos estamos muriendo acá, squirrel! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Weon blanco y negro, me estoy muriendo, squirrel! ¡�ellín, rápido! Sálvenme, sálvenme, sálvenme No sé que estoy levantando Vamos, 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 levanto Mira, está una hueá por ahí No puedo subir, estoy lleno de zombies acá abajo Aguanta, aguanta Tiene una bomba, culiao Ahí va, ahí va Se me acabó mi arma, mire Está mi beca Puta, la hueá, mi beca culiao No voy a parir por mierda Ah, hay una katana Perfecto, ya recuperé mierda Otro tanque hueón, subamos Suban, suban, no tienen nada para vomitar Tirar, algo, etc. ¡Ahí viene! Por arriba, por abajo Hasta acá, hasta acá ¿Dónde estáis? Viene, está atrás mío, está atrás mío Arranquen, arranquen Ya tanque, culiao No, 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 solo No, 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 no ¡Cuchee, tumare! Tanque no, tanque culiao Tanque culiao A vos al culiao le disparé como a 20 hts. Bien, vos Cuidado, un joker Ahí hay un joker ¿Qué es pasado? ¿Vos me culiao? Aguanten, aguanten, caro Charle, Charle, cuidado Oh, caro No, me hizo mierda ¿Estáis bien? Ya, curate No tenéis para curarte Llegó, llegó, llegó Llegó el barco Llegó el barco, estoy aquí Suban, suban, suban Sale, cuidado Vamos, caro Vamos ahora, ahora que nos podemos salvar todos Esa hueá sería épico Épico, concha tu madre Esa hueá sería épico El tanque ahí atrás Chivala, concha tu madre Chivala, concha tu madre Cállate vos, culiado No estrés darte caleta En memoria de los tanques No, no es Todo surero Oh, un palpito Una hueá, tres minutos ¿Qué se siente, cabrón? No haber perdido ni una sola vez No, la hicimos bien O sea, pero no morimos todos Fue esa hueá Hoy sí la hicimos bien Sí Estamos teniendo más training Estuvo bastante fácil comparado con la otra Yo encontré más difícil la otra Tenía muchos tanques Sí Tenía como cinco Ah, la mansión culiada Bueno, tenía como cinco tanques ¿Omitamos a esa hueá? Oh, la hueá ¿Quién falta? ¿Max? Yo apreté La cara y la voz faltan Vamos, claro ¿Qué pasó? Apriete en espacio Para Para, ahí está la hueá Apriete en la barra, espacio En la hora de la ¡Wow! ¡1.102! ¡1.102 zombies! ¿Se hirió? Ni siquiera se mató Ya ¡Uff! Al fin terminamos esta parte Y nos veremos en Otra guía ¡Adiós! ¡Adiós! Ya, Max, di tu frase ¡No, Lola, güey! ¡No, Lola, güey! ¡No, Lola, la camión! ¡Sí, güey! ¡Ya! ¡Chau!